Más de mil corredores se han dado cita en la decimoctava carrera popular Las Lagunas de Villafranca de los Caballeros. Desde primera hora de la mañana veíamos a los participantes preparándose para comenzar esta singular prueba que ya se ha convertido en el evento perfecto para disfrutar del runín al aire libre. Ya son 18 años y efectivamente en la mayoría de edad para una de las carreras populares, yo creo mejor no solo de Toledo, de Castilla-La Mancha, sino de toda España, porque tiene la singularidad de correrse en un espacio natural como son las Lagunas de Villafranca de los Caballeros que las hacen únicas y la verdad es que participan. Y también otra singularidad es que los trofeos son hechos por los alfareros de aquí de Villafranca de los Caballeros. En esta nueva edición la popular carrera ha batido récord en todos los aspectos. Además ha contado con destacados nombres en el mundo del deporte como Julio Rey y Vanessa Veiga, ganadora del Maratón de Madrid 2013. Hemos conseguido batir el récord de participación con un total de 400 inscritos en la carrera absoluta, que como digo es el récord de participación, nunca hemos tenido tantísima gente. En categoría menores y andarines, que es otra prueba que incluimos, pues también lo hemos batido el récord y en total hemos alcanzado los mil participantes, que eso es para nosotros lo que más nos alegra. Junto con la prueba absoluta, los más pequeños también han tenido su espacio en esta carrera que cuenta con las categorías de infantil, cadete, juvenil, alevín, benjamines, chupetines y la categoría no competitiva de andarines. El evento deportivo en el que se vuelcan todos los lugareños supone un gran revulsivo económico para la localidad. Hoy es un día grande del deporte, del atletismo en este caso, en Villafranca de los Caballeros y lo que nos da también es el abrir el pueblo a todos los visitantes, porque en el día de hoy tenemos mucha participación local, el pueblo se vuelca, pero no solamente se vuelca en la participación, también en la organización de todos los restaurantes hemos visto que han preparado menú del corredor para en este día poder ofrecer la gastronomía local a todos los visitantes que tenemos. Tras la prueba, los participantes recibieron la bolsa del corredor, un obsequio que incluye diferentes regalos además de las habituales bebidas y alimentos sólidos para recuperarse tras los nueve kilómetros recorridos en la competición. La entrega de premios y trofeos puso el colofón a una exitosa cita deportiva en torno al atletismo.